¿Qué les dirías a las personas que dicen que la prostitución es un trabajo? Bueno, vamos a empezar. Primero, yo, si una puta me dice, esto es un trabajo, soñar, es mi trabajo, así como vos vendés tu librito y me lo han dicho, le dicen librita a ninguna mujer no hace para puta, yo no discuto con putas. Porque ya están atravesadas de violencia y de semen. Yo solo discuto eso con las no putas, con las proxenetas sindicalizadas, esas que ya no son putas y hoy quieren que tu hija sea puta. A diputadas y diputados, senadoras y senadores, a ministras de igualdad, a ministras de las mujeres, género y diversidad, a gobernantes de turno, a los varones que viven en nuestras casas, yo les diría y les digo, ¿por qué vas de puta? ¿Por qué necesitas violar a una mujer? Les digo, la prostitución no es trabajo, las mujeres que están siendo prostituidas no eligen con libertad estar paradas en una puta esquina, las mujeres no eligen ser violadas porque eso no se elige. A las no putas le diría, hermanas, hermanas, ¿por qué no te unes a la lucha abolicionista? ¿Por qué las putas tienen que hacer y tienen que sobrevivir a violaciones masivas y cotidianamente para que a vos no te pase eso? Por eso te invito a vos como no puta, unite a nosotras, vos y nosotras tenemos el derecho a una vida libre de violencia y a los varones le digo, no estás comprando un servicio porque las putas no venden nada porque nada les pertenece, lo que estás pagando es por violar y la única diferencia entre vos putero y un violador es ese billete que ponés vos desde tu bolsillo en la boca de la puta para que no grites la violación que está padeciendo. Por eso vuelvo a decir, yo hasta el abolicionismo siempre carajo. Gracias por ver el video.